Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordán Carrillo confiesa amor por Chivas y no descarta jugar con el rebaño. El 28 de mayo disputarán el segundo capítulo de la final en el Estadio Akram, por lo que la afición de Chivas prepara una auténtica fiesta en caso de que el club logre levantar la decimotercera copa. No será sencillo ante unos tigres que cuentan con individualidades que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento. El momento que vive el equipo tapatío ha llamado la atención de uno de los futbolistas mexicanos que milita en Europa y este fue el guiño que habría hecho para ser considerado. El jugador del Sporting de Gijón deja mensaje para la final y propone que Omar Campos dé el salto al fútbol de Europa. Jordán Carrillo, futbolista del Sporting de Gijón, confesó que es seguidor de Chivas del Guadalajara a quienes apoyó para que logren conquistar la final del torneo clausura 2023 ante Tigres. En entrevista para el canal de Kerry News, el ex-elemento de Santos Laguna reveló que no descarta jugar para el rebaño, aunque, eso sí, sería en un futuro a mediano o largo plazo ya que intentará triunfar en el balompié del viejo continente. Ojalá sea campeón Chivas, yo de, morrillo, le iba a Chivas. Después, cuando ya haga mi carrera acá, macizo, cuando vaya para afuera, me gustaría ir allá, dijo Carrillo. Además, el elemento del Sporting de Gijón propuso impulsar a Omar Campos, jugador de Santos Laguna, para que dé el salto para jugar en el fútbol de Europa. Te voy a traer para acá. Vente conmigo. El güey la rompe acá fácil. Si vas a salir, salte para acá. Para allá ya no, dijo. Jordán Carrillo es una apuesta importante del grupo Orleji, propietario de Santos Laguna en la Liga MX y el Sporting de Gijón en la Segunda División de España. Por otro lado, Pablo Repeto descarta a Johan Julio y revela en qué posición busca refuerzos. Por otro lado, Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, descartó por el momento al atacante ecuatoriano Johan Julio, quien actualmente milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En una entrevista para Deportivismo de Ecuador, el estratega uruguayo descartó el fichaje del mediocampista ofensivo de 25 años, argumentando que en Santos ya existe gente en la misma posición. Siempre están en carpetas jugadores ecuatorianos y los uruguayos, porque son los jugadores que conocemos y eso siempre es una ventaja. Hoy puntalmente en el caso de Johan tenemos un jugador que es extranjero, que juega en esa posición y también tenemos un jugador nacional. Por lo tanto, esos son solo rumores que yo desmiento porque no me gusta manosear a los jugadores y que se creen falsas expectativas, explicó el estratega Charrúa. Además, reveló que si tiene en mente fichar a jugadores ecuatorianos para Santos, aunque no en la posición de mediocampista ofensivo. Si hay jugadores ecuatorianos en la carpeta, pero no necesariamente en esa posición, explicó. Sin embargo, Repeto no le cerró totalmente la puerta a Johan Julio, pues reveló que en caso de que existiera alguna baja en esa posición, el jugador de LDU podría ser una opción para Santos. Respecto a la posición en la que están buscando refuerzos, Repeto dejó en claro que se tiene en mente el fichaje de un elemento que juegue por la banda, aunque no quiso revelar las opciones que se tienen por ahora. Estamos buscando algunos por fuera, dijo el entrenador uruguayo. Por ahora, Santos se encuentra de vacaciones y no será hasta el próximo 29 de mayo cuando los guerreros reporten a pretemporada al territorio Santos modelo. Mientras tanto, Repeto se mantiene a la espera de que la directiva concrete los fichajes que llegarían al club verde y blanco de cara a la temporada apertura 2023.